Estamos hoy en esta oportunidad y quiero agradecer a Samuel Laura, el excomunario en la cata de la comunidad El Ingenio, esto en la ciudad de El Alto, el distrito 13, y lo hemos invitado, ¿por qué? Porque en las últimas horas, hace casi 24 horas, el alcalde de La Paz, Luis Repilliante, la situación del deslizamiento del relleno sanitario, junto a la alcaldesa de la ciudad de El Alto, la señora Soledad Chapetón, han firmado un acuerdo para que se pueda trasladar parte de la basura hacia el relleno sanitario de la ciudad de El Alto, del Ingenio, precisamente. Esto no ha gustado a las personas, estamos nueve días con esta situación, existe una emergencia, es muy complicada, se ha convocado un diálogo, no ha participado en el municipio paseño, estamos hablando del diálogo con la Defensoría del Pueblo de La Paz, y bueno, se da a conocer esto, que La Paz necesita, que le urge, porque tenemos la basura en las calles, pero esto no ha sido consultado, no ha sido dialogado, no ha sido aceptado, y de hecho existe una emergencia en la comunidad El Ingenio, en la ciudad de El Alto. Hoy está con nosotros Samuel Laura, buenas noches, don Samuel. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. A ver, ustedes escuchan la información, conocen este acuerdo, sabían del mismo, ¿cómo les tomó la noticia? Bien, hermana, nosotros como comunarios vivimos a diario en el relleno, ¿no? Ayer por la tarde también teníamos nuestra sede social de la comunidad, ¿no? Estábamos en trabajos que siempre a día llevamos en beneficio de nuestra comunidad como autoridades. Realmente nos ha quedado una sorpresa grande, donde la alcaldesa de El Alto, con su padre, con su padre, el alcalde de Luis Revilla de la ciudad de La Paz, habían firmado un convenio, como dice, interinstitucional, como ellos de emergencia, y nosotros en ningún momento a los comunarios se ha consultado. No había ninguna consulta, nosotros desconocíamos total, ¿no? Teníamos entendido que La Paz ha sufrido un deslizamiento de su relleno sanitario, ¿no? Pero hasta ahí nosotros nunca como comunarios vivimos consultados. Queremos decir también que nosotros conocemos de cerca, ya hemos sufrido varios años con el tema de la basura, no es muy complicado. ¿Cuál era la situación al momento en el ingenio? Está ya casi, el relleno sanitario está controlado de lo que estaba en los anteriores años, la gestión 2005-10, totalmente era un botadero municipal, pero a los comunarios nos han costado realmente ya hacer y vivir lo que es el común relleno sanitario, antes del botadero municipal no estaba de acuerdo a las normas como debe manejarse la basura de las leyes ambientales, ¿no? Entonces nosotros, gracias a la tecnología, nosotros nos hemos ido a orientar a otros lugares, cómo puede mitigar, cómo puede mejorar el relleno sanitario o el botadero municipal, ¿no? Entonces yo creo, gracias a Dios, nosotros hemos pedido a la anterior gestión, a la anterior alcalde y a esta gestión a esta alcaldesa, que conozcamos el DBC. Tenemos entendido, las empresas cumplen de acuerdo a un proyecto que ellos elaboran como contratantes con el gobierno municipal. Entonces, hermana, gracias a Dios, este año, el año pasado se ha hecho un contrato, seguramente mediante el gobierno municipal, donde ha hecho una licitación pública amplia, que en lo cual la misma empresa Terza estaba en la Compulsa, en la ciudad del Alto. La empresa que está acá, ¿no? Está en el Alpacoma, ¿no? Nosotros habíamos visto, a ver, que presenten, que propongan, queríamos ver, queríamos ser parte como ente fiscalizador, queríamos ver, ya no queríamos un botadero municipal, ¿no? Entonces, hermana, gracias a Dios, a los comunarios, a las comisiones de medio ambiente que ha formado la comunidad, ha fortalecido realmente, ha implementado... El relleno sanitario. El relleno sanitario, que ahora ya tiene a plazo, ya, el primer, la implementación, la primera implementación, y ha llegado a los implementos de maquinaria de última generación, ¿no? Las maquinarias, bolquetas, pesadas. Entonces, tiene todo a plazo a plazo. ¿Cuándo empieza a funcionar como relleno sanitario el ingenio? Bueno, hay que ser claro, ¿no? A mediados de 2006 ha sido el segundo contrato, donde en el DBC no habían adjuntado, que eran 10 años de concesión, ¿no? A ver, en ellos tenemos entendido que hasta 2016 había el contrato, ¿no? Entonces, hay muchas falencias de los técnicos de los, en ese entonces, del gobierno municipal, ¿no? Entonces, en 2006 entraba 150 toneladas al día, pero actualmente ha concluido, en 2016, casi con 500 toneladas. Entonces, los técnicos... De la ciudad del alto, 500 toneladas. Hasta 2016. ¿Y cuál es la capacidad? Actualmente ya tiene, ya, de acuerdo al proyecto del último DBC, tiene ya un superficie garantizado, ¿no? Para los próximos ocho años en la Cuna del Ingenio, ¿no? Nosotros hemos dicho, ya no queremos pedazo en pedazo que la alcaldía esté expropiando, ¿no? Que haya un proyecto, un proyecto tendrá una planificación, como debe ser un relleno sanitario, ya con todo, como corresponden, como dicen las leyes ambientales, ¿no? Entonces, a nosotros nos satisface bien, donde nos han presentado maquetas, ahora mismo estamos viendo que tiene que tener una franja de amortiguamiento, por lo menos de 50 metros de actualización. Hay muchas cosas que, en especial los patógenos, que son muy delicados, ¿no? Que la zona urbana está a unos metros del botanero municipal, por eso nosotros hemos pedido ya la implementación de una autoclave. Entonces, yo creo que genera un presupuesto al gobierno municipal, pero tiene que cumplir, porque no puede estar enterado ahí, como cualquiera basura, los hospitalarios más que todo en Monser Manal. Era importante conocer la situación del relleno sanitario del Ingenio, y que tiene esta capacidad, nos dicen, son 500 toneladas por día que se produce de basura en la ciudad del Alto, y que ingresa al relleno sanitario el Ingenio. Ahora, La Paz está con un problema, nueve días que no existe el recojo de la basura. La Paz, cerca de 700 toneladas por día que emite de la basura. Y se hace este acuerdo, para que se traslade parte de la basura hacia el Ingenio. Y hemos visto el rechazo por parte de la comunidad. A ver, ¿cuál es la situación? Ustedes conocían, no conocían del acuerdo, ¿por qué no se permite esto? ¿Cuáles son los argumentos que tienen como comunidad? Nosotros, como una vez ya informados de esta noticia que han firmado el convenio, nos hemos reunido de emergencia las autoridades de la comunidad del Ingenio, ya con parte de las comisiones de medio ambiente que tiene la comunidad, para ver realmente qué es lo que ha pasado. Entonces, nosotros, ¿por qué también nos dan aceptación? Porque le digo que conocemos bien el DBC del último contrato. Sabemos bien que ha empezado el 2017, 2018, ya con un aumento de toneladas de basura a 650 al día. Entonces, la empresa operadora donde está a cargo, nosotros, veamos, a diario supervisando, prepara las celdas de acuerdo a la cantidad que genera toneladas de basura en alto. Imaginamos, a ver, en este vaso tenemos una superficie donde ingresa agua líquida. Entonces, queriendo aumentar ahora, en el día, el doble no va a poder, porque esto está preparado para un solo... Va a colapsar también. Puede colapsar, porque una celda tenemos entendido que preparan aproximadamente dos a tres, cuatro meses. Entonces, lo que estaba planificado para este, hasta este semestre, por ejemplo, el primer semestre del año, va a tener problemas con el ingenio. No simplemente la basura, no es tapar y preparar los geomembranos, como hemos visto, hemos vivido años, casi 20 años en el relleno sanitario. Es muy lamentable. El problema es los lixiviados. Tenemos ya, gracias a Dios, el año pasado, con tanta pelea, la lucha, la comunidad del ingenio ha dicho que simplemente la planta de tratamiento de aguas lixiviados. Tenemos dos pequeñas que apenas abastece las piscinas que tenemos en el relleno sanitario. Imagínense que duplica a 1.200, a 1.300 dólares al día, las piscinas van a reventar. ¿Y quién va a ser el primer afectado? Va a ser la comunidad. Por eso la comunidad ha dicho íntegramente que no va a permitir más la basura de otros lagos, más que todo. Si puede haber un proyecto de planificación para este tipo de cantidad de basura, toneladas, a otra cosa, la empresa también puede ser preparada. Pero no hay planificación. Ellos no han previsto, por eso decimos plenamente, le hemos dicho a la alcaldesa, al licenciado Contes, en esta mañana, que técnicamente no han previsto eso. El tema lixiviados, que siempre hemos tenido caño, hemos tenido derrames, hemos tenido afectaciones a nuestros cultivos, a nuestros ganados, que han muerto con el lixiviado que han vivido. Entonces, por eso nosotros la comunidad ha dicho no va a permitir. Entendemos que la ciudad de La Paz está afectada, ¿no? Vemos que en las calles inunda la basura, pero yo creo que también tienen que ser responsables sus autoridades dentro del gobierno municipal. No puedo más invertir de ellos porque ellos tienen también como movimiento. El acuerdo de momento está en pausa. Ustedes rechazan. ¿Cuál es la situación? Porque la pasada noche se veían con dirección los camiones de La Paz Limpia, ¿no? Trataban de llevar la basura. Entonces, ahí empieza toda la situación. ¿Cuál es la situación de este acuerdo? ¿No ingresar más? ¿No ingresa ningún vehículo? Hemos sido claros en el transcurso de la mañana. Hemos dicho la encomendación de nuestras bases también, de nuestros comunarios, a los vecinos que no va a permitir la comunidad. Uno, ya lo ha argumentado el tema del exibiado. Dos, no tiene ya preparadas las celdas como corresponde. Y el primer afectado va a ser la comunidad. Y todo el pueblo alteño se ha pronunciado, ¿no? Nosotros hemos tenido problemas paralelos también porque es para mejora, no para el alto. No ha sido planificado para la ciudad de La Paz. Y por eso la comunidad íntegro, una vez más, nosotros ratificamos, estamos en estado de emergencia. Puede pasar cualquier otra cosa, ¿no? Hay comunarios que nos han comentado que puede ingresar de alguna u otra forma. Nosotros sabemos perfectamente cuántas toneladas genera el alto. Ahí está en los cuadernos de registro. No puede pasar de más de 650 a 620 toneladas al día. No ingresa más. Y si en el caso vemos que sube más, entonces hay sospechas que puede estar ingresando el bien. Porque no queremos problemas posteriores. A nosotros nos han costado vidas, nos han costado muchas cosas. ¿Van a pedir un diálogo o definitivamente no lo rechazan y están en una situación de no ingresa más porque no tenemos la capacidad? ¿Cuál es la situación así? De manera concreta, por favor. Hemos sido claros, ¿no? A ver, quiere que nos teme técnicamente. Nosotros no somos profesionales, pero quiere que nos convenza. ¿En qué? Nos ha dicho la alcaldesa que va a ser un AINE, ¿no? Un AINE donde deje un ex tonelada de basura que posteriormente va a tener que devolver el alto. Entonces nosotros nos quedamos a venir. La basura, claro, se va a hacer, pero el tema es el exilio. Ya ha dicho la comunidad, no. Queremos, conocemos. Yo les invito a todos los medios de comunicación que vayan a ubicar las piscinas a punto de rebalse. Y ahora con este nuevo proyecto, ahora sí hay un adecuado planta de tratamiento del exilio a dos. Entonces ahí va a tener cobertura. Pero mientras no tengamos eso, no vamos a ser... No se permite el ingresa. No se va a poder mandar. Nosotros hemos dicho bien claro y estamos firmes. Y la alcaldesa ha insistido en esta otra cosa de la mañana que iba a dialogar con nosotros, iba a explicarnos el tema técnico, pero yo creo va a ser en vano. Otra cosa es en el escritorio. Nosotros vivimos en el lugar de la comunidad, cerca, ¿no? Estamos día a día con... Esa es la posición de la comunidad. No se permite, mientras no se demuestre técnicamente, que si el relleno sanitario puede albergar la mayor cantidad de basura. Muchísimas gracias, don Samuel. Vamos a estar con... Lo agradezco mucho. Nosotros para cualquier información y mil disculpas a la ciudad de La Paz. No es porque el auto no quiera. Entendemos que la basura es totalmente una contaminación, pero nosotros no está previsto. La comunidad del ingenio no está previsto para recibir esta cantidad base. Entonces, yo creo que no tenemos problemas, conflictos sociales al contorno, inclusive en especial a los vecinos que viven en el sector norte del Bautismo. Quiero agradecer la invitación. Le agradecemos por habernos acompañado, por explicarnos, conocer la situación y por eso le decía, ¿desde cuándo es un relleno sanitario? ¿Cuál es la situación? ¿La capacidad que tiene? Y bueno, a nosotros este tema nos sigue preocupando porque tenemos la basura en las calles, en los mercados, en los hospitales y este es un tema de salud. De hecho, vamos nosotros a una pausa, 22 horas con 40 minutos. Al retornar de la misma, vamos a hablar sobre este informe que ha presentado el Ministerio de Medio Ambiente por el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, el impacto que ha significado las recomendaciones, qué acciones se necesitan ante esta situación cuando retornemos. Muchísimas gracias.